Y pues así, por eso me corto Por eso no lo harás La neta sí ¿Ya estamos grabando? Ya Chicos, bienvenidos al videoblog de la semana Sí, de la semana, porque no creo que los duas El mañana Conociéndote Y bueno chicos, como sabrán Pues ya estamos en el canal Y ya hay dos videos Ahí tenemos dos videos de arriba Ya se descubren que cada semana Se va subiendo Dos videos Máximo dos videos, ¿no? Y empezamos porque el tema de hoy Es el saco de risa Y ahí vamos a venir a carcajearnos Un poco de las cosas que le pasan a la gente Así que bueno, vamos a empezar Y bueno, han escuchado la gran canción La de Wigu Wigu No, pues Aún este No sé qué nacionalidad hace este güey ¿Qué nacionalidad hace este güey? Este güey ¿Se ve como la ve, no? Se le hizo muy fácil hacer la paro de esta gran canción Y realmente Realmente da muchísima risa Veámosla ¿Qué nacionalidad hace este güey? También se leen Últimamente se han visto Nuevas parodias Y nuevos hechos Como también las creaciones de nuevas canciones Que tienen que ver mucho con la fiesta Como la siguiente canción que se dice Yo quiero chupar Y que realmente Sí, sí mueve el esqueleto Veámosla Seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Últimamente ha visto mucho, mucho bullying En lo que es Pero realmente a este niño Realmente le va a cagar el bullying Cuando, pues, cuando subió este video Eh, digamos que nada bueno le pasó a su vida sucia Digamos, sí es libre Es libre de cantarla Es libre de cantarla Pero, pero creo que dejó algo más Ser libre Entonces, este Como que eso no Eso no tuvo que haber sido libre Vamos a ver el video Y bueno, una canción que es sonada para todos Si al canal no le encanta La niña La Hermosísima Tiene unos sueños mojados con ella La neta en la noche Y bueno chicos Estoy hablando de ¿Cómo se llama la chiquilla güey? Bueno, esta chiquilla que canta Estúpida El estúpido ¿no? Ajá De Los popis Esa canción que ya llegó A los 17 millones de reproducciones Algo épico O sea, una niña hablando de amor Una niña que 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 no sabe Nada de lo que está cantando la canción Pero Como somos una gente inútil Vemos la canción Y nos gusta Vamos Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Con una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero Todo era mentira Para saciar tu ego Bueno chicos Esto fue todo Vamos a estar subiendo Videos Playbacks Y estén preparados Porque se viene algo nuevo No digo que es Porque luego no cumplimos Este Se viene algo nuevo Algo más Este Algo más Más épico ¿Va? Bueno pues Acá abajo les dejo Nuevas redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y BANG Recuerden que en BANG Ya estamos subiendo videos Y bueno pues Nos está yendo Más o menos En Twitter También síganos en Twitter Ya casi llegamos A los A los 70 seguidores Que es algo Que me impresiona ¿Qué estás y yo? O sea Ya ves Juntos Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Aquí abajito Les dejo otros videos Otros videos Que aquí abajito Bajan la pantalla Aquí abajito Van a estar otros videos De nosotros dos Como puede ser Papel lleno Que es esta Ya no se le ha tenido nada Pero hoy necesitaremos La presentación O el comienzo Bueno chicos Yo me despido Hasta pronto